¿Qué es la cooperativa? La cooperativa misma fue una cooperativa agrícola ganadera, o sea que la ganadería desapareció totalmente en nuestra zona y hace unos años que está empezando a fomentarse el tema del cerdo, el tema del vacuno, entonces también nosotros desde este momento de lograr la planta de alimentos balanceados también fomentar la ganadería para el consumo y bueno darle un beneficio al socio. Sí, sobre todo a raíz de algunas cuestiones que pasaron sobre todo en Camilo Aldao, la apertura del frigorífico, por ahí algunos productores que se decidieron a criar para abastecer y para vender, bueno se abre un mercado interesante para el alimento balanceado. Sí, sí, nosotros primeramente trabajar con los socios y después hacer una apertura, lo que decís vos es cierto, Camilo Aldao tiene un frigorífico que es regional y que mucho de eso incentivó a los productores a la cría de cerdo. Y para el socio que mejor, ¿no? Entrega el cereal a la cooperativa, la cooperativa se lo transforma en balanceado y se lo devuelve para sus animales. Sí, sí, esa era la opción que se buscaba, vos sabés que hoy la comercialización de cereal, aparte de los fletes y las pocas ganancias que tiene, hace que la cooperativa tenga que buscar otros horizontes. Y este fue un, ya te decía, de mucho tiempo buscado, hace dos años se comenzó con el trabajo, se logró en su momento un crédito en el Banco Nación y ahora, bueno, la cooperativa hace que esta planta, que genera más o menos 5.000 kilos hora, esté en pleno funcionamiento, ya abriendo un poco las puertas hacia la región con este producto que se llama VitalCop, aprobado todo a través de LENAS y también de la provincia, creo que estamos insertados en un comercio que puede ser beneficioso, no solo para la localidad, sino también para el socio. Cali, una inversión importante de la cooperativa para poner en marcha la planta, me decía. Sí, aproximadamente, tiene que ser más de 3 millones de pesos, hoy está terminado, le falta por ahí agregarle algo más, o sea, un camión para el reparto de lo que sea el alimento balanceado a granel, pero todo lo otro está todo, siempre falta algo, pero creo que nosotros ya estamos para salir al mercado, para hacer una buena oferta y también, bueno, con un personal idóneo en la materia, el médico veterinario, el ingeniero pesaresi, que todos ya están trabajando con ganadería, con porcinos, entonces saben el movimiento de este.